La bailarina peruana confirmó que la producción de Marcelo Tinelli le ha hecho llegar una interesante propuesta, sin embargo, no quiso confirmar su participación. El programa Amor y Fuego aseguró que Gabriela Herrera se convertirá en la segunda peruana en participar en un Dialety de Marcelo Tinelli. Por este motivo, buscaron a la bailarina para saber su opinión al respecto. Al escuchar la pregunta de la reportera, el ex-participante de El Gran Show se mostró sorprendida, y es que no imaginaba que la información ya se había filtrado, por lo que solo atinó a decir que había una propuesta, pero nada confirmado hasta el momento. Hay una propuesta que me llegó. La verdad es que nerviosa y ansiosa a la vez, ver qué es lo que pasa. Todo se encuentra en coordinaciones. Todo se encuentra en propuesta, no puedo decir que he firmado, comentó. En otro momento, la reportera de Amor y Fuego le consultó si era real el rumor de que a ella le escribieron primero que a Milet Figueroa para que participe en el Bailando dos mil veintitrés minutos. Gabriela Herrera no quiso confirmar esta información, pero señaló que sí la convocaron, solo que vio el mensaje muy tarde. La verdad es que no sé si me escribieron primero que a Milet, pero sí fue a la par. Lamentablemente, yo no leí el mensaje, lo tengo ahí todavía, no vi a la persona que me buscó para ir al Bailando de Argentina. Me arrepiento muchísimo por no haber leído el mensaje antes, pero cuando no es el momento para irte, simplemente no lo es, comentó. Gabriela Herrera también aprovechó para hablar sobre el desempeño de Milet Figueroa en Argentina. La modelo llegó hasta el dialeti de Marcelo Tinelli con la intención de levantar la copa. Sin embargo, solo logró enamorar al conductor argentino y se quedó junto a él. Siempre que he ido a trabajar a un lugar, siempre me he enfocado mucho en el tema que yo hago, que es el espectáculo. En mi caso yo no lo haría, no es mucho mi onda irme para eso, tener una relación, fue lo que comentó. Gabriela Herrera revela por qué no firmó con Sergio George. Gabriela Herrera ha vuelto a referirse a su fallido intento de colaboración con Sergio George y la casa productora Monumental Music. En recientes declaraciones, Herrera explicó las razones detrás de su decisión de no firmar el contrato ofrecido, subrayando las duras condiciones del mismo y el consejo de su abogado. El contrato era extremadamente restrictivo. Mi abogado lo revisó y me advirtió, no puedes firmar esto ni loca, porque te estarías atando por cinco años no solo a una persona, sino a una casa productora que se quedará con gran parte de tus ganancias, explicó. La artista también expresó su frustración por la falta de comprensión pública sobre su situación. Llegó un punto en el que pensé, la gente no sabe la verdad, pero poco a poco se darán cuenta de que lo que dije es cierto. Se irán dando cuenta uno por uno, el tiempo me dará la razón, afirmó.